Todavía no se define la manera en que quedarán las comisiones de la nueva legislatura federal, y en lo que corresponde al diputado por Durango del Partido Acción Nacional, Javier Castellón Garza, dijo estar interesado en las comisiones donde se les pueda generar un mayor crecimiento al Estado, y eso podría ser en recursos naturales, ganadería y recursos hidráulicos. Sin embargo, no descartó que pudiera estar en otras comisiones, como es Seguridad Pública. Bueno, hemos platicado con nuestro coordinador, con Jorge Romero, la posibilidad de estar en aquellas que yo considero pueda yo ejercer más acciones y apoyo a los duranguenses. La actividad económica de nuestro Estado se concentra mucho en sus recursos naturales, en el tema forestal, en la ganadería, y un tema muy importante que es el agua. Por eso he pedido estar en la de recursos naturales, ganadería y recursos hidráulicos. Creo que en esas comisiones el tiempo que yo esté en la legislatura y el esfuerzo será de mayor beneficio para Durango. El grupo parlamentario seguramente que a la hora de la negociación se pretende que se modifique la actual estructura de la Cámara. El reglamento establece una comisión por cada 10 diputados. La aritmética exacta serían 50 comisiones para los 500 diputados. Y estamos en espera de que esto sea así. Me traen, desde luego, considerado en algunas otras. Si no, tenemos como máximo tres. Si hay que participar en la seguridad, pues claro que también vamos a participar. Y si no estamos dentro, pues de una u otra manera podemos ayudar y asesorar a los compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.